La actividad que estamos desarrollando forma parte de las actividades de extensión de la Cátedra de Conocimiento y Juego del Profesorado de Educación Física de la Facultad de Ciencias Humanas. Corresponde al segundo año del profesorado y hemos invitado en esta oportunidad a adultos mayores que participan de talleres de Educación Física en el Centro Cultural ILIA, en el Centro 11 y en la Delegación PAMI. Están presentes para llevar adelante una jornada de juegos donde los estudiantes universitarios ponen en acción los saberes que han construido, que vienen construyendo en aula desde comienzo de año porque es una asignatura anual. ¿Cuáles son las actividades, los juegos que se intentan promover en este tipo de espacios? En este tipo de espacios lo que se intenta promover en primera instancia son juegos y qué nota de color tiene esto de que sean juegos y no actividades o deportes. Que las relaciones entre los jugadores son de cooperación y en las que se intenta pasar un momento agradable en la que puedas sentir que estás en confianza, de que nada malo va a pasar. Esto es lo que caracteriza las situaciones de juego que proponemos. Así que en este momento está terminando y se empieza a convertir en una instancia de encuentro donde hay un encuentro intergeneracional porque hay estudiantes que tienen 20 años y hay adultos mayores arriba de 60.